Alexa, ¿somos amigos? Pues perdonad Uy, lo siento pero está He desactivado la... Alexa, no os preocupéis Bueno, voy a ver si lo digo bien Que creo que estoy diciendo En japonés voy a decir A nuestra amiga Yumiki Y a su madre Jiji Que nos siguen desde Japón Creo que es así Lo he estado buscando Y creo que es así Creo que es... Es que creo que es... Batashiba Ananatano Riau Nijun Misurete Ijimakzu Creo que es... Eh... Os quiero mucho familia Creo que es eso, eh No lo sé si lo he buscado muy bien La verdad Pero... Eh... Es verdad Mañana Lo buscaré mejor Lo escribiré Y lo traduciré mejor Porque siempre lo había escrito Pero creo que es eso Bueno Pues en definitiva Muchas gracias a todos vosotros Amigos Que estáis ahí para... En el canal Apoyándome A toda la gente de Japón A todo el mundo Muchas... Muchas gracias De verdad De todo corazón Gracias Gracias Y gracias No puedo decir otra cosa La verdad que está Muy... Bien Lo que nos está pasando Eh... Estamos en una... Estamos en... Una buena... En una buena... A ver si lo puedo decir En una buena... Forma En una buena forma En una buena forma Y de verdad Que estamos genial Y... Gracias a todos Por... Por vuestra ayuda Por... Vuestro cariño Y... Sobre todo Por el apoyo Al... Al canal De verdad Muchas... Muchas gracias A ver si se le pasa Este malestar A nuestra Prota Porque... Está un poquito Dando mareos Ahora me parece Que está mejor Parece Pero... Pero no Cuervo no disponible Muy bien Ahora sí Menos mal Ayúdame Sé mis ojos A ver ¿Dónde está? Vale Y nada Esto es lo que os quería decir Que muchas gracias De corazón a todos Por estar ahí siempre Por... Vernos Por apoyarnos A ver Por vuestros comentarios Cada día Veo que sois más gente Y de verdad Muchas... Muchas gracias De corazón Que estéis ahí Apoyando a este Humilde canal De verdad Muchas... Muchas... Gracias Y a esperar un momento Que acabamos de encontrar Eh... Otro bug Sí, sí Yo creo que acabamos de encontrar Otro bug Siempre y cuando Porque... Claro A ver Si se mueve Que no se mueve No A ver A ver Venga Sube No sé Que le pasa ¿Qué le pasa? Pero bueno ¿Qué te pasa? Ah Mirad Él No está El ópalo Ah Y el ópalo Mirad que... ¡Hala! Este sí que estaba escondido Yo ya pensaba Que estaba bubeado ¡Madre mía! Bueno Misión conseguida Vamos Para acá Este creo que Lo hicimos ayer Bueno No lo sé Lo hicimos Otro Puede ser Ah Tenemos cinco puntos Cinco puntos de habilidad ¿Eh? Vamos a subir los cinco puntos de habilidad No sé por qué tengo cinco puntos de habilidad Pero bueno Uno Dos Tres Y cuatro Cinco puntos de habilidad Señores Como hemos conseguido Lo de Joule Será por eso Vamos Vamos por allá Bosque de Eping Eping Este está rebuscaete Ostras Que rebuscado estaba este también Bueno Pero está conseguido el ópalo Me parece muy buena Muy bien A ver ¿Qué más podemos hacer? Ahora Vale Pues Tenemos la opción De limpiar toda esta zona O Bueno Vamos a matar a este Vamos a matar a este Y podemos terminar el El primer vídeo Cortito ¿Verdad? A ver A ver Voy a mover un poquito El micrófono La maldición de los troles Siempre Debes cajular Cuidado Este 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 me va a dar guerra Vaya dos Por favor ¡Por Dios! Pero bueno ¿Qué ha pasado ahora? ¿Pero qué pasa? Aquí Están viniendo Mazos Pero Chico Pero bueno Pero ¿Qué dices? Pero Si aquí Hay un montón Esto no me está gustando Nada Venga ya Venga ya Hombre Venga ya Bueno Me he matado a uno Venga ya Tío Venga ya Hombre Pero bueno Es que me da una paliza Venga ya Venga ya Chaval Venga ya Hombre Este me está costando Me está costando Me está costando Un montón Bueno Menos mal Te voy a matar Ahora Madre mía Chaval Si es que son muchos Y vienen ¿Eh? No me lo puedo creer Atacad por detrás A ti te acabo de Debes por Destostar Macho Vamos a confirmar La muerte Estoy más cerca De tener la espada En el reino de Frisia Honramos a los tuyos Pagana Luchamos como tú Por alcanzar La misma perfección Que los antiguos ¿Pagana? El paganismo Es perfecto El paganismo Es perfecto A ver a quien hemos matado Heike Fiel Audaz Leal No muy inteligente Y letal Pues para ser poco inteligente Es de los que más me ha costado ¿Eh? Y tú ¿Qué? ¡Me estoy en infierno! ¡Te tengo! Sí Sí amigo Me tenías Vamos a ver si destrozo esto Porque es que es horrible Metros No se ve Casi 40 Es que casi ni se ve Ahí está Ahí está Ahí arriba Este va a ser muy difícil Creo yo Maldita magia de trones Madre mía Estaba complicándome muchísimo las cosas El otro El otro Envenenándome Viniendo un montón de enemigos Esas setas nunca las comáis ¿Eh? Madre mía Chavales Bueno Lo hemos conseguido Otra cosa más Bien Vamos a hacer esto Y hacemos esto Y aquí terminamos El vídeo No obstante Ahora después Tenemos que hacer Esta zona Recordarlo ¿Eh? Hacer esta zona Madre mía Todo me ha costado De verdad Era un poco complicado Entre todos Los que han venido ¡Uf! Menos mal Que me han dado Un poco de recido Y he podido reaccionar Porque Si eran tanto Me ha costado Mucho Mucho ¿Eh? Y menos mal Que tengo la vida Bastante 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 bien Si no Si no Otro gallo cantaría Como se suele decir ¿No? Muy Coloquialmente Coloquialmente Vamos a ver Vamos a por ellos Buah Y me da Bueno Conseguido Estaban ahí Estaban ahí detrás De un zorro Que había matado Un zorrete Otro No sé Que ha pasado ahí Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuestros triunfos A ver Señora ¿Pero qué le pasa a usted? Gracias Muchas gracias ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estabas atada? Por un malentendido De nada Con las buenas gentes De las aldeas cercanas ¿Cómo te llamas? Bien hechora Eivor del clan del cuervo Ahora que te he liberado Regresa a tus quehaceres Deja que te haga una pregunta El timbre armonioso De tu voz El aplomo divino De tus andares Eres una guerrera ¿Verdad? Un esquife solitario Mecido por las olas ¿Qué es eso Que veo en el horizonte? Aventuras Yo Las estrellas Vaticinaron este encuentro Soy una trovadora Ashwick la melifua ¿Has oído hablar de mí? No No importa El destino Te ha convertido En mi Numen Te seguiré Y plasmaré Tus grandes gestas Con poesía Así no voy a componer Nada bueno Eivor Haz algo Lo que sé Eivor huye tan veloz Del pasado Que a todos No hay que Deja su esta Esa mujer Así no voy a componer Nada bueno Eivor No hay que Sente Sentido Y una forma De versificar Que me da Urticaria Blaywich Se comió Un muslo de pollo Entero Blaywich Se fue a mirar Como Amanecía A Blaywich Le gustan las manzanas Pero odia las peras ¿Cómo voy a hacer Arte elevado Cuando mi musa Es tan preciosa Pro Saika Tengo que buscarme Otra mejor Con presteza De veloz pie Y de largo tramo Ya basta Deja de seguirme No puedo Seguir tu estela Me ha dado a probar Las mieles De la inspiración Eres el gran propósito De mi vida Basta No quiero escuchar Tu parloteo La trovadora Un poco Un poco Casina Un poco Casina Así que Si Bien Objeto romano Conseguido Y ahora Tenemos aquí Un Sobrevuela Estas tierras Amiga mía Un ópalo O sea Pero el ópalo ¿Dónde está Marcado? Ah Está ahí Bien Bueno Pues nada Chicos Esto ha sido Todo Un ópalo